como ejecutiva de cuentas para del campo Sachian Sachi, CP Proximity o The Farm. Está especializada en la parte digital y actualmente trabaja como freelance. Así que adelante Patricia. Bueno, pues antes de nada dar las gracias a Publicatesen, dar las gracias a Olga por invitarme. A muchos de vosotros os conozco ya. He tenido el placer de conoceros por School App, que he dado un par de charlas allí y un par de clases. Y cuando Olga me comentó la posibilidad de venir aquí y hablaros del departamento de cuentas y de lo que hace un ejecutivo de cuentas en una agencia, bueno, me pareció genial, me pareció un reto, porque he hablado como mucho delante de 20, 30 personas a lo sumo y estar ahora delante de todos vosotros es un retazo. Así que espero que me salga bien, perder un poco los nervios que ahora tengo y que os quede más o menos claro a qué se dedica un ejecutivo de cuentas dentro de una agencia. Para empezar, veis este primer slide que he intentado, bueno, pues reflejar todo lo que va a contar la presentación, ¿vale? Voy a intentar, el departamento de cuentas es muy amplio, de hecho la intención en School App en su día fue dar un máster intensivo que hablara de cuentas y cuando me puse a estructurar un poco esa estructura, ese programa didáctico, me di cuenta de lo amplio que es el departamento de cuentas. En una hora no podría contaroslo, ¿vale? Así que voy a intentar dividirlo en tres fases que me parecen súper importantes que tengáis en cuenta. La primera fase es tema actitudes y tema características que tiene que tener un cuentas para trabajar en una agencia de cara al cliente, de cara al equipo con el que cuente y de cara al usuario. Eso por un lado. Por otro lado, la segunda parte va a hablar de las técnicas, de las funciones que tiene un ejecutivo de cuentas dentro de una agencia. Como hay un montón de funciones, voy a nombraros las más básicas y luego os voy a poner un ejemplo de cada agencia en la que he estado trabajando y os voy a comentar cuál fue mi rol en ese trabajo para que veáis un poquito las distintas funciones que puede llegar a tener un cuentas dependiendo del cliente y dependiendo del trabajo. Y por último os hablo de las reglas del juego. ¿Qué significa trabajar en una agencia y cuál es la realidad del negocio? Definida en cuatro puntos claves también. No me voy a extender mucho más. Bueno, para empezar os quiero contar un poco Bueno, un poco mi currículum, ¿vale? Lo vais a ver en la siguiente página, si sale. Yo soy de Palencia, estudié en Valladolid. La única universidad pública que había que daba publicidad en aquel año, en el 2002, más o menos, 2001, estaba en Segovia. Pero bueno, por problemas de presupuesto sobre todo, decidí quedarme en Valladolid, que era una escuela privada concertada. Estuve cuatro añitos estudiando allí. Abogaban por el hecho de que todos los universitarios nos quedáramos trabajando en Castilla y León y no nos fuéramos de allí. Pero tuve la gran suerte de que en mi segundo año de carrera me dio clase una profesional del sector que por aquel entonces estaba en Madrid trabajando. Dio un giro y un rumbo a su vida y se vino a Valladolid. Tuve la gran suerte de que ya me diera clase. Está hoy con nosotros, además, que se lo agradezco un montón. Y estudió aquí en Segovia, es exalumna de Segovia. Gracias a ella, bueno, pues, me metió el gusanillo de querer saber qué había en Madrid y cómo se trabajaba en las agencias nacionales e internacionales. Y tuve muy claro que en cuanto terminara la carrera me iba a ir a Madrid a ver qué era todo aquello. Me vine, estudié tres meses, un intensivo de cuentas en una escuela, en Think Project. Fue el único año que el Think tuvo un curso de cuentas. Creo que el único año, la verdad, luego lo intentaron pero no volvió a salir. Y a raíz de ahí, si algo conseguí, si un objetivo claro conseguí con ese intensivo fue empezar a crear esa lista de contactos. Hablaré mucho en la charla de hoy de lo importante que es tener contactos y cuantos más mejor para luego poder moverte. Conocí una de las profesoras que tuve, fue en Mamoreno, en ese momento estaba trabajando en Macan Erikson, y bueno, tuve muy buen feeling con ella y me llamó porque había un proceso de selección para una vacante, un trainee de cuentas, Macan, para llevar la cuenta de Opel. Empecé allí, lo compatibilicé con el máster y estuve los tres meses del máster, estuve en Macan Erikson, fueron mis tres primeros meses de trabajo cobrando 300 euros en Ticket Restaurant. Yo en esa situación no iba a poder aguantar mucho más. Mi intención era estar tres meses, formarme un poquito y si no salía nada, volverme a Palencia. Pero salió justo, terminé el máster. Uno de los últimos profesores del máster fue el director general de The Farm. Me vio, me habló de su departamento interactivo. Yo no tenía ni idea de lo que era publicidad digital. Por aquel entonces no había redes sociales, no había Facebook, no había nada. Pero vi una ventanita abierta muy interesante y me subí a ese tren. Y desde ahí comenzó mi etapa en publicidad como ejecutiva de cuentas especializada en digital. Y lo que cuento ahí es un poco a partir de ahí, desde el 2006 hasta el 2013, trabajando, empecé en The Farm, luego fui a Proximity del grupo BBDO y promocioné al final siendo supervisora de cuentas en Sachi & Sachi. Desde el verano del 2013 terminé el proyecto allí en Sachi y ahora mismo estoy en paro. Así que si hay alguien aquí que necesito un ejecutivo de cuentas, que me lo diga. Esta pregunta, a los creativos les suelen preguntar si tú eres arte o eres copy. Si a mí me hubieran hecho esta pregunta al principio, si me hubieran dicho ah, eres cuentas y me hubieran dicho ¿tú ejecutas o tú inspiras? Creo que hubiese tenido una actitud distinta para realizar mi trabajo. Me he dado cuenta de que he ejecutado más de lo que he inspirado y creo que se trata más de inspirar. Cuanto más inspire un ejecutivo de cuentas, más éxito va a conseguir de todos, de su equipo, de la relación con el cliente y de la finalidad de la campaña. El papel de las cuentas, creo que hay muchos clichés que hacen pensar que un cuentas es el que manda e-mails al cliente, el que está pegado al teléfono todo el día y el que recibe una petición y de esa petición lo ejecuta. Hay muchos clichés que no nos vienen bien, la verdad, que desvirtúan un poquito la profesión, empezando porque los cuentas son tontos hasta que demuestran lo contrario, siguiendo porque los creativos son todos unos divos hasta que demuestran lo contrario, siguiendo porque los planners son muy idealistas, los planners son muy realistas. Ayer, yo vivo con una compañera de piso que es planner y cuando le enseñé este slide y vio que un planner idealista y dijo, no, nosotros no somos idealistas. Bueno, es un cliché, ¿vale? pero existe y otro cliché es que los clientes son indecisos. Bueno, gracias a Dios no existen estos clichés, hay en algunas agencias que sí, que todavía sí, pero el problema es que restan mérito, ¿vale? a nuestro trabajo, que en el día a día si creemos que esto ocurre en una agencia te aportan, te dan malas vibraciones y que, bueno, el problema es que la verdad es que hay agencias que sigue existiendo, ¿no? este tipo de clichés y que nos tenemos que enfrentar a ellos todos los días. En teoría, pongo en teoría porque es mi teoría y quiero resaltároslo y os lo diré bastantes veces a lo largo de la presentación, es mi opinión, mi opinión fundada después de siete años de experiencia, creo que tengo criterio para decir y explicar, intentar explicaros qué es un ejecutivo de cuentas y habrá muchos cuentas que estén de acuerdo conmigo y otros pues que no lo estén, ¿vale? Siempre es una opinión fundada. Trataré de ser objetiva al 90%, ¿vale? Habrá siempre un 10% de picardía y de subjetividad y de, bueno, pues al final con la experiencia que tengo pues habrá frases que os resulten un poco más agresivas y es por la, por lo que me haya ocurrido, ¿vale? En algún momento, espero que no se note mucho. Somos quienes dirigimos, organizamos y ejecutamos una campaña. Creo que lo que está muy claro, dirigimos porque nos encargamos de recibir esa petición primera y tratamos de organizarla, dársela a un equipo de creativos, desgranar toda la información necesaria y después de aprobar, de que el cliente apruebe la idea, organizamos todos los siguientes pasos para que las entregas lleguen a tiempo, ¿vale? Si tenéis alguna duda, no me importa que me cortéis. Somos el enlace entre el cliente y el equipo creativo y conciliamos entre la locura de cada uno. Esto es así, conozco, se lo venía contando esta mañana a Olga, conozco solamente a un creativo con el que he coincidido a lo largo de estos años que podría hacer perfectamente la función de un ejecutivo de cuentas a la par que la función de un creativo. Él era cuentas, empezó siendo cuentas y le gustaba mucho la redacción creativa y al final, a los tres años, dio un giro. Esto os lo cuento también para todos aquellos que tengáis dudas de lo que queréis ser, que tengáis muy claro que no pasa nada por comenzar siendo una cosa, porque si al final tú eres bueno y te vas a sentir más feliz haciendo otra cosa, lo vas a poder hacer, ¿vale? Y solo conozco a esa persona que podría realizar funciones de cuentas sin ese enlace, ¿vale? Sin nosotros, porque entiende a la perfección las necesidades de un cliente y lo sabe canalizar y luego sabe hacer muy bien las funciones de creativo. Estamos presentes en todo el proceso. Esto es un poco lo que os contaba antes. Desde la recepción del briefing lo masticamos... ¿Se me oye bien? Ahora. Incluso le ofrecemos, lo devolvemos al cliente en forma de debrief, que se llama, reflejándole algunos cambios que creemos que son importantes para que tenga en cuenta para conseguir esos objetivos. Se lo... Se aprueba. Se lo contamos al equipo de creativos. Mientras el equipo de creativos se pone a pensar en la idea debajo de ese briefing que les hemos contado, que cumpla con los objetivos del briefing, que vaya a un público objetivo, que tengan en cuenta el presupuesto... Mientras le damos ese tiempo a los creativos de pensada, los cuentas siguen trabajando, siguen trabajando en un plan de medios que ya viene dado por el cliente muchas veces, antes de presentar idea y presentar concepto creativo, muchas veces que el cliente ya nos dice estas piezas van a estar sí o sí. O sea, ir pensando ya en cómo elaborarlas y en cómo ceñir la idea creativa que están pariendo los ejecutivos, cómo adaptarla a esas piezas. Empezamos a pensar en el tiempo de producción que esas piezas llevan. Empezamos a hablar con proveedores, proveedores audiovisuales, proveedores gráficos, proveedores digitales y vendemos la idea, la defendemos a muerte para que no dé cambios. Hay mil vueltas siempre desde la idea que se aprueba por el cliente hasta lo que sale luego al mercado. No sabéis la diferencia que hay, que nos da mucha pena tanto a los cuentas como a los creativos, pero bueno, al final nos tenemos que ceñir a eso y eso es estar dentro del proceso hasta que acabes viendo que pases por la calle y alguien esté bebiendo de tu producto o conduciendo tu marca. En mi opinión, somos parte del éxito de una campaña, aunque muchas veces nuestro trabajo no se ha reconocido ni premiado. Digo muchas veces, la mayoría de las veces, no es tan reconocido como puede ser un trabajo de un creativo, pero los cuentas tenemos que tener muy claro que si una campaña tiene éxito, el éxito nosotros nos lo llevamos puesto, no hace falta que nadie nos dé una palmadita en la espalda ni nos diga no está de más que nos lo den porque de vez en cuando viene muy bien y te sube la autoestima, pero tened muy claro que el éxito es el seguimiento continuo a un cliente, el servicio a un cliente, no solo cuando estamos en proceso de entrega final, de campaña, es el seguimiento diario y eso es un éxito continuo y eso es lo que no se felicita ni se premia, pero tenéis que tener muy claro que gracias a vosotros las cosas salen bien o salen mal. Organizar y dirigir. La debilidad humana más común es sentirse importante. Hay un libro que me dejó una chica que está aquí, María Ángeles, que me parece maravilloso, que os lo recomiendo, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas y una de las frases que me venía muy bien a cuento es esta, la debilidad humana más común es sentirse importante. Nosotros tratamos con personas en este trabajo, al tratar con personas tenemos que ser inteligentemente humildes, tenemos que tener mucha cintura, sobre todo a la hora de tratar con creativos, no está bien que les digamos esto no me gusta o sin más, sin darles ninguna explicación. creo que hay que tener mucha asertividad, hay que dar una opinión y un criterio sin agredir al otro y creo que hay que ser muy constructivos y a la hora de organizar es súper importante, es vuestro día a día tener un control de timings y un control de entregas y que las entregas se hagan a tiempo porque en cuanto no se hagan a tiempo es cuando se va a empezar a perder la confianza con el cliente y va a empezar a haber una mala relación. Vendemos soluciones. Había puesto aquí vendemos ideas pero lo cambié en el último momento y quiero explicaros el por qué. Sí, vendemos ideas pero lo vendemos en forma de ideas. En realidad vendemos soluciones soluciones que cubren necesidades de un cliente. Un cliente nos cuenta un problema nos dice que tiene un objetivo de ventas y eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre no se nos puede ir de la cabeza y si a los creativos se les va de la cabeza no pasa nada dejémosles que se les vaya de la cabeza pero los cuentas tenemos que tener muy claro que el resultado final es la venta del producto. Nosotros vendemos soluciones para cubrir una serie de problemas sea la venta sea la comunicación sea solo una estrategia a nivel social pero hay un problema y por eso cuentan con las agencias. tenemos que tener mucha vocación y mucho amor por lo que hacemos cuando empezamos en esta profesión incluso ahora vosotros cuando decidisteis estudiar esta profesión teníais mucha vocación la vocación es lo que os va a hacer aguantar el ritmo de esta profesión hay mucho enamorado de esta profesión que aguanta y que lucha por cambiar las cosas y hay gente que se llega a desenamorar porque el ritmo es elevado y es muy duro y bueno seguirá manteniendo la vocación siempre pero decide dar un cambio y hacer una parada porque es verdad que el ritmo es alto hay hay más decepciones que satisfacciones aunque las satisfacciones saben saben a más pero tenéis que tener muy claro que que eso que esto ocurre y que vuestra vocación pesa más que bueno que todos los problemas que luego vayan surgiendo que si tienes un poco de cintura como hablaba antes los vas a poder superar seguro deberíamos de ser todos los cuentas expertos de producto expertos de producto expertos de producto cuanto más sepamos del producto más vamos a saber de la marca y más empatía vamos a tener con los usuarios creo que que todos nosotros bueno el ejemplo que siempre suelo poner es imaginaros que os toca llevar la cuenta de un partido político con el que no tenéis nada que ver ¿vale? y lo tenéis que hacer y os tenéis que poner las botas de de esa marca y de ese cliente y pensar en cómo en cuáles son las necesidades del usuario y no hace falta que os cambiéis a ese partido político no hace falta que que os compréis esa marca de coche que lleváis pero sí que os pongáis su camiseta y que os pongáis sus botas y penséis mucho en esos valores de marca y de producto que tienen que estar asociados ser constructivos con los creativos hacer preguntas en lugar de dar órdenes bueno esto es un poco lo que lo que comentaba antes ¿no? la empatía hay que tenerla con bajo mi punto de vista siempre ¿vale? pero creo que la empatía hay que tenerla con el usuario y con la marca no hay que ser empático con los creativos hay que ser constructivo yo no tengo por qué entender los problemas del creativo ni él tiene por qué entender los míos ¿vale? todos tenemos malos días pero lo que hay que ser es constructivo y en un equipo para que el equipo funcione todos tenemos que aportar un granito más de arena y hacer preguntas en lugar de dar órdenes otra frase maravillosa del libro de antes un ejecutivo está acostumbrado a recibir ordenes del cliente y eso lo pasa y luego lo transforma él en una orden al creativo mal fatal porque es cuando vais a empezar a romper la relación entre cuentas y creativo damos servicio a clientes y repito lo que acaba de decir antes damos un servicio pleno a clientes les atendemos les asesoramos les ayudamos ponemos en marcha su campaña desde principio a fin vale hasta ahí perfecto y la empatía con la marca no con el cliente paciencia lo he puesto solo en grande creo que es una de las características más importantes que debe tener un cuentas tenéis que tener muy claro que por muy organizados y muy planificados que seáis la planificación el 90% de las veces se os va a fastidiar vale y no pasa nada que sepáis que todo absolutamente todo se resuelve en el último minuto todo y si tenéis que entregar una campaña y parece que no vais a llegar no os preocupéis que vais a llegar estoy segura que a los que habéis montado este festival muchas veces os habéis encontrado en la situación de ostras no vamos a llegar y al final habéis llegado eso pasa mucho en publicidad vale es el día a día pero para ello hay que tener paciencia y saber estar tener personalidad y un buen terapeuta bueno la personalidad te ayuda a afrontar todos los retos y a tener esa autoconfianza en uno mismo que es muy es muy necesario sobre todo en un cuentas y un buen terapeuta porque bueno pues el estrés te llega a cubrir por encima de la cabeza y siempre está bien tener a un buen terapeuta cerca para que te haga volver a estar en un estado un poquito más zen que todos lo necesitamos muchas veces además cuando hablamos entre compañeros del gremio todos dicen lo mismo que que estrés que somos unos losers que yo tengo unos amigos ahora que tienen un grupo que se llama los losers que entran a las 9 de la mañana y salen a las 11 de la noche todos los días y bueno mantienen la sonrisa y se descojonan de todo esto pero pero hay que estar hay que vivirlo yo lo echo de menos y la última característica hay que tener pasión lo ha dicho Hugo lo ha dicho Enrique y lo ha dicho Jorge el que no ame lo que hace nunca tendrá éxito en la vida ¿vale? y eso te provoca mucha frustración ¿vale? hay que intentar evitarlo bueno pues hasta aquí una parte ¿vale? la parte de actitudes y características que creo que debe tener un ejecutivo de cuentas luego al final veréis un slide que tiene características y actitudes sobre todo esto que he dicho un poco y lo he puesto como en una nube de tags para resumir un poco todas estas características que debería tener ¿vale? luego lo veis quería hacer un ejercicio de co-creación con vosotros pero se me iba a ir un poco el tiempo pero bueno luego veis cuál es el resultado a partir de ahora funciones dentro de una agencia las funciones básicas como os decía desde el análisis de la competencia estudios de mercado todo teniendo en cuenta que no es lo mismo ser un ejecutivo de cuentas y tener a un supervisor de cuentas por encima y por encima un director de cuentas porque al final cuando tú tienes a personas por encima te van a dar el trabajo como muy como muy acotado ¿no? van a analizar qué funciones ellos bueno pues tienen que delegar en ti y quizá pues no hagas tantas como como harías si no tienes un supervisor de cuentas como a mí me pasó en Proximity ¿no? que llegué y tenía supervisor y director pero de repente echaron a 20 personas y me quedé yo sola y de repente pues esas funciones crecen ¿no? pero bueno pues organizar eventos como el evento que habéis organizado aquí mucho tema presupuestos y facturación controlar órdenes de pedido a proveedores externos controlar presupuestos aprobaciones de presupuestos con cliente subir la facturación a un programa cada agencia tiene un programa distinto no penséis bien en un slide luego ¿vale? pero no penséis que los procesos de trabajo son todos iguales en las agencias sí los básicos sí pero hay otros muchos que cambian dependiendo de la agencia ¿vale? coordinación con medios entregas hacer presentaciones sentarse con equipos creativos diseñar la presentación con ellos bueno muchas cosas y os voy a enseñar cuatro trabajos creo desde 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 mi primera agencia de Farm Interactive pasando por Proximity y terminando en Sachi ¿vale? os he puesto como uno de cada esta es una web una plataforma que a priori parece una web porno y lo que era era una plataforma de denuncia contra la trata de blancas ¿no? y la explotación sexual a la mujer a la mujer extranjera el objetivo era intentar que el gobierno cambiara la ley y pudieran defender un poquito más bueno pues este este lado ¿no? de ellas que venían y no podían denunciar a nadie porque no había nadie que las escuchara este era un poco el objetivo de la campaña y como veis era era bastante agresiva obtuvimos porque por aquel entonces tampoco había redes sociales ni nada era el 2006 obtuvimos 300.000 visitas en pocos meses y bueno detrás de todas ellas ella te animaba a ver fotos suyas con imágenes eróticas te animaba con frases eróticas entra en mi blog entra en mi tal pero todo llevaba a una misma dirección que era una página el 25 de noviembre lucha contra la violencia de género y para que dejaras si así lo deseabas una donación ¿no? para poder ayudar más a estas personas mi rol en mi rol en este en este curro fue fue súper completo de hecho la experiencia que yo tuve en mi primera agencia siempre hablo de ella con mucho cariño porque a nivel profesional me lo enseñó todo yo no sabía nada de online y tuve unos unos maestros que me lo enseñaron en todo y de hecho me he dado cuenta haciendo este documento que mi rol en mi primer año de carrera profesional era súper amplio porque era una agencia en la que éramos tres cuentas no había nadie más y uno era el director general entonces dos y dos llevábamos como ocho cuentas nueve cuentas entonces imaginaos todas las funciones que podía llegar a hacer y según ha ido evolucionando las funciones las cuentas se han ido reduciendo y las funciones pues 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 también la verdad que que mi primer paso en agencia fue muy interesante y bueno lo que os pongo desde analizar el entorno de la prostitución estudiar mucho acerca de ello hacer una planificación estratégica junto con los cuentas cuentas y creativos presentar al cliente yo sola me fui a Médicos del Mundo que era la ONG no sé si os lo había dicho y me soltaron sola y eso tiene algo muy positivo que te enfrentas rápidamente a otro reto y bueno pues puedes tropezar o puedes tener éxito pero si te tropiezas te vuelves a levantar y todo funciona igual desarrollo y aprobación de contenidos la verdad es que al ser una ONG seguro que muchos de vosotros lo sabéis tienen como un margen más a la hora de aprobar campañas con un toque más de riesgo que el resto de clientes hay clientes que no se arriesgan tanto pero las ONGs les gusta mucho a los creativos tener una ONG en una agencia porque suelen hacer campañones y campañones de premios además os voy a poner otro que es Dalacara Dalacara con Pepsi punto com vosotros seréis pequeños pero sí que sé de alguno que participó en esta plataforma este fue mi primer trabajo cuando llegué a Proximity un trabajo con un presupuesto gigante una adaptación de UK y había que hacerla en España no sabíamos muy bien cómo iba a resultar en España pero la verdad que tuvo una repercusión increíble y bueno tampoco existía Facebook tampoco existían las redes sociales y fue como una de las primeras campañas que ya empezó a verse el atisbo de que un montón de bloggers hablaban de nuestra campaña cuando apenas había bloggers en el 2007 cuando cuando eso cuando se subían un montón de fotos cuando se vivía una experiencia con el usuario en la que se veía que al usuario le gustaba participar que la impresión acerca del producto podía cambiar porque le estabas ofreciendo algo nuevo podía jugar con la marca podía involucrarse y sobre todo el premio final que era que su cara saliera en una de las latas de Pepsi a nivel nacional y eso como que molaba mucho y tuve diferentes roles gestioné toda la plataforma completa de dar la cara con Pepsi pongo ahí que se gestionó con Athens que es del grupo telefónica es un proveedor digital un proveedor de hosting y de servicios dedicados aprendí un montón control del tráfico a la web gestión de la información de la base de datos miles y millones de personas en la base de datos y había que contestarles a todas sus dudas a todas sus quejas a toda su competición porque se creó una competición que no os podéis ni imaginar este me ha dado un voto este me lo ha quitado este porque este de repente me ha pasado es imposible y había que controlar mucho eso gestioné un equipo muy grande de personas porque empezamos ocho personas y de repente necesitábamos otras ocho porque no damos abasto porque el proyecto iba creciendo porque de una plataforma digital y una inversión muy grande en medios de televisión de repente se tuvo que sacar un presupuesto para otro tipo de campañas para street marketing para campañas bueno pues un montón un montón de cosas ni recuerdo ya de todo lo que era y Toyota fue mi cliente en Sachi & Sachi full time para ellos responsable de toda la parte digital de Toyota no tenemos conexión verdad al final no pasa nada bueno esta pieza la idea era vincularla para que lo fuerais viendo la producción toda la producción gordísima que hay detrás de esta pieza que a priori bueno pues es un banner es un rich media se puede jugar mucho con él el objetivo de esta campaña era que pudieras configurar tu Toyota tal y como quisieras con tres motores híbrido diésel o gasolina con todos sus colores con toda su tipología de llantas un montón de información vídeos bueno o sea es como una microsite estos niños también tenemos datos más fiables que estas caras más de 60.000 reproducciones del viral en un mes un aumento de más del 20% en los seguidores de nuestro perfil más de 3.000 supermuñecos personalizados a través de la app tweets de famosos que también se quisieron hacer el suyo un impacto en redes sociales de más de 3 millones de personas que alzó la campaña hasta el segundo pico histórico de notoriedad de Toyota el nuevo Toyota el nuevo Toyota Verso convertido en héroe absoluto monopolizó el 23% de las menciones de la marca y la campaña movilizó a la gente incrementándose el tráfico a los concesionarios en un 71% y las matriculaciones hasta en un 12% pero lo más importante de todo conseguimos miles de niños orgullosos de sus padres la habíais visto no sonaba ni en tele ni en gráfica ni en redes sociales nada es verdad que no sois target pero lo podíais haber visto en algún sitio bueno mi rol gracias